Gracias muy bien, bien, después de escuchar un tremendo número de descarguita, vámonos con la cumbia que aquí para todos los gustos, la gente que quiere escuchar acordeón y de esas cumbias raras, vámonos con una cumbita y esta es la cumbia, la cumbia con rabia, vámonos, Revolución 78 Bien, vámonos con el número de la cumbia, la cumbia con rabia, aquí está Vamos a ver a los margeos dejetos, que caen en el hielo, Reyes, Orgades, Rodrigo, Adaldea, Vida Caramola, Udificio Juan Luis Reyes, Reyes de la Cumbia de la Cumbia Menchia, Ikerial con la torreja, el salario y el fiegue, el presidente de la iglesia y el presidente de la muerte, otra salgada, la torreja, la torreja, la torreja, la torreja, la torreja, la cumbia, la cumbia con odio, la cumbia, la cumbia con odio, la cumbia, la cumbia con odio, la cumbia con odio, ¡Vamos! Que sigue el acordeón. Los cubos de mi colección. Aquí con Willy y Cooney. A mi destino cortoso. Zapata, con zapata la chulada. Y aquí conmigo. La gloria latina hasta la ocata. ¡Saludos! Mi vencer. La gloria latina hasta la victoria. La santa. ¡Viene! ¡Viene! La gloria latina. ¡No se va a bailar la chulita! ¡No se va a bailar la chulita! ¡Nómero de estreno! ¡Nómero de estreno! ¡Nómero de estreno! ¡Nada que eliminarlo! ¿Vale? Vaya para nuestros amigos, sonidos de Gerson Estas suben las de los Gerson ¡Esto es Gita! ¡Esto es Gita! ¡Esto es Gita! ¡Eva! ¡Esto es Gita! 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 ¡Esto es Gita ¡Se va! ¡Se va! ¡La cronía! ¡Vamos por la piedra! ¡Esas cumbias, las noviosas! Bien, eso nos dijo la cronía, la cronía cultural. Ustedes oyen muy bien el Cicero, son matrices muy antiguas en Revolución 78.